Con esta conferencia, presentación, de alguna manera lo que queremos, en primer lugar, bueno, agradecerles a todos por la presencia, la prensa, son grandes colaboradores de la discusión de nuestra fiesta, como de todo el quehacer de los distintos eventos que tenemos durante el año, en este caso para celebrar, en la presentación, de una edición más de nuestra fiesta nacional del largo. Para nosotros, indudablemente, que es una enorme responsabilidad y un gran trabajo poder sostener, con el mayor nivel, la fiesta más esperada del año para nuestra comunidad. Bueno, todos los años siempre aparece algún desafío nuevo, por eso nos gusta de alguna manera escuchar, estar siempre atento a las recomendaciones. Estamos siendo mirados cada vez con, yo diría, con mejores ojos y también con mayor exigencia, por un público que viene a la escuela y que elige federación en la temporada de verano, sobre todo esa semana, dentro del marco de la fiesta nacional del largo, venir a federación y para montar esos días. Y bueno, para nosotros como organizadores es agradecer a todos los que colaboran, a la comisión en particular, pero desde el intendente que le pone la impronta en la colaboración y que nos acompaña codo a codo en las decisiones que vamos tomando, el consejo del liberante que también siempre acompaña con todo lo vinculado con la fiesta, todos los secretarios y directores del Ejecutivo Municipal que trabajan en la organización y por supuesto en esos días que tenemos previos y durante la fiesta, a través de obras públicas, con Osvaldo que nos da una gran mano, con el personal municipal para tratar de dejar lo más ordenado posible y embellecer todo lo que es zona de playa, la parte del anfiteatro y todos los lugares donde se hacen eventos deportivos, culturales y por supuesto este gran festival de estas cuatro noches. Agradecer a la familia nuestra que es la que nos banca a partir de ahora con un gran bullicio en nuestra familia y en nuestros homicidios porque así se hacen estas fiestas, con la colaboración de muchos amigos, familiares, mujeres, hijos, etc. Así que bueno, yo de mi parte agradecer la presencia, dejo para que Graciela de alguna manera haga la presentación de esta belleza que estábamos esperando que era el bono, así que bueno, ahora llegó hoy, fíjense que se venía postergando, todavía si lo tocamos mucho capaz que quedan pegadas la tinta, pero llegó hoy, así que hoy mismo queríamos presentarlo, darlo a conocer y para que la gente ya lo tenga, a partir de mañana, bueno, ofreciendo a nuestros compoblanos y vecinos para hacer uso incluso de un beneficio que tiene los primeros días de venta del bono. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos, creo que no hay otra manera de hacer esta fiesta que no sea acompañándonos como federaenses sobre todas las cosas y poniendo cada uno un ranito de arena para salir adelante con la organización de este evento que de verdad se hace en pulmón, que viene cada año fortaleciéndose y tomando una impronta especial, pero que como dice Hernán, indudablemente sin el acompañamiento de todos no es posible. Y cuando digo el acompañamiento de todos también decimos el acompañamiento de todos para la financiación de la fiesta y hace un par de años que los aportes provinciales no están llegando para la fiesta y entonces ahí surge un poco la iniciativa de poner la posibilidad, de darle la posibilidad a la comunidad de federación de adquirirlo hasta el 31 de octubre por un valor anticipado de 400 pesos. Es decir, el verdadero valor del bono es de 500. requerimos de financiamiento para las entregas de los primeros tres compromisos grandes que tiene la fiesta, que no son menores, porque haber logrado la contratación de Los Nocheros, de Coti y sobre todo de Manama como uno de los grupos que más se está movilizando dentro de los más marquetineros, digamos, dentro de lo que es los artistas, requiere de ese esfuerzo económico que necesariamente al 31 de octubre tenemos que ir cerrando esas entregas anticipadas para cumplir con todos los contratos. Entonces, se nos ocurrió la posibilidad de darle a la ciudad este beneficio, digamos, de anticipar a los 400 pesos y nosotros, obviamente, a hacernos del recurso para cubrir con esta parte contractual. Realmente creemos que la mayoría de la población decide participar de la fiesta y le pedimos la posibilidad de anticiparse en la adquisición como una manera de darle apoyo a la fiesta local que nada más y nada menos es nacional y nada más y nada menos es una de las más importantes de nuestra provincia y de nuestra región. Entonces, haciendo esa aclaración de por qué el valor este especial del bono queremos informarles a todos que va a estar en venta en los lugares donde tradicionalmente está que es en la Secretaría de Turismo todos los días de 7 a 20 como un lugar natural donde la gente lo busca y consulta y ahí consulta el resto de la información de la fiesta pero también que hay ya vendedores oficiales que hace años que trabajan para la fiesta y que van a estar ubicados en las esquinas de los bancos, en las esquinas del supermercado Mariel o como, por ejemplo, el caso del Kiosco Xilabel y algunos vendedores ambulantes como la flaca Capovila que ya todos conocemos quiénes son aquí en la ciudad. De todas formas, a medida que vayamos distribuyendo para la venta vamos a ir publicando a todas las personas que oficialmente tienen bonos para vender. El bono tiene una medida de seguridad que por eso fue un poquito el atraso porque viernes y sábado llovía en Buenos Aires y teníamos intenciones de que esté acá lunes para arrancar y también van a aprovechar el movimiento turístico y ver si lo podemos ya empezar a comercializar y bueno, llegó hoy, así que agradecerle especialmente a la gente de Sensei que es una de las grandes empresas de nuestra ciudad que dijo sí a la Fiesta Nacional del Lago y hoy tenemos aquí a sus responsables comerciales a los encargados de sucursales y han decidido el acompañamiento promocional para toda la fiesta han puesto los premios para el bono que en este caso son estos tres la heladera con freezer, el LCD y un equipo de música pero también la organización de Sensei han expuesto demás premios que van a ser distribuidos entre los distintos espectáculos y competencias deportivas y también dentro de lo que son los premios de raíces así que ese agradecimiento especial y de corazón desde la realización de la fiesta para esta empresa que le dice sí a la fiesta y estamos esperando también el acompañamiento de otras empresas importantes de la ciudad porque este año dentro de las novedades que queremos recuperar es el tema de la regata la regata del lago estamos para reunirnos desde la semana entrante y seguramente un nuevo auspiciante va a entrar a la fiesta para auspiciar esta regata de la fiesta donde van a participar todos los que son los clubes náuticos que hay en el entorno del lago es decir, Concordia, Salto, el Dependizobí aquí en la zona de Chajarí y de Santana y de Villa del Rosario participando de una gran movida náutica en el lago en esos días que como todos sabemos le da colorido, le da mucha imagen a lo que es la postal de la fiesta nos hubiera gustado que esté nuestra reina hoy con nosotros pero bueno, Estefanía nos ha venido comprendiendo en cada uno de los eventos que hemos realizado de hecho estuvo cuatro días con nosotros en la Jala Internacional de Turismo promocionando la fiesta y traigo también los saludos de ella porque en realidad Estefanía está terminando su carrera como docente especial y está en esos trámites, digamos en esas cuestiones y estamos en el horario de clase así que por eso no puede estar acá pero desde ya que siempre predispuesta y también un agradecimiento para ella porque las últimas reinas nos han venido acompañando en un montón de circunstancias y eso lo queremos reconocer Bueno, otra de las cosas es ahí en la gacetilla que les dejamos que si bien es una gacetilla tipo medianamente hay un programa tentativo que las distintas áreas municipales que tienen diferentes actividades a cargo de la organización van a ir cerrando en horarios en lugares, en coordinación pero simplemente y por eso dice la fecha entre paréntesis dice la fecha de hoy la intención es decir bueno, ya tenemos un programa tentativo con el cual la fiesta se empieza a promocionar y se empiezan a comentar cuáles son los referentes de esas actividades que hoy en especial está Carlos Bordagaray que todos los años y desde hace muchos años el Club Esca Federación acompaña con este torneo pero también las demás actividades deportivas culturales, musicales que se van a desarrollar no solamente en el entorno del anfiteatro sino en todo lo que es humano y también después Alejandra le puede contar ya las concreciones que se han hecho de las distintas actividades deportivas en playa que van a haber muchas así que también está en posición sí, no sé si volví a agregarse el programa más o menos de las actividades deportivas si no después se lo pasamos sí, por ahí digo va a haber que pulir algunos horarios el día cómo viene pero en principio si nos querés comprar al día el deporte las actividades que tenemos organizadas hasta ahora sería bueno la de vez sería lo del aporte de agua que es un instituto nacional el año pasado no se había hecho y vamos a volver a organizarlo después tenemos el beach volley que es un instituto provincial que es un instituto provincial el beach hockey tenemos el touch ball que es el juego de la paz que es un juego nuevo que ya se hizo también en otros años y lo vamos a poner por ahí hablamos de playa bar y para que despargamos un poco más la gente el cruce del lago que también es medio tradicional que se hace todos los años y a ver qué es ah bueno la tumba vamos a hacer también en el escenario que siempre se hace y bueno la regata de velero y el torneo de pesca también y Newcom también vamos a hacer algo con los abuelos que ellos son muy participativos y vamos a tratar de invitar que vengan algunos más y algún encuentro de taekwondo por la hora es más o menos igual son tres días muchas tanto no lo podemos cargar pero todo todo sobre la playa no no la regata pero la regata de lancha o algo más y la moto de agua la moto de agua es un torneo nacional hecho de torneo nacional después como todos los años siempre hacemos alguna movida para los chicos que habitualmente nunca han navegado por ejemplo la posibilidad o de navegar en kayak o de navegar en alguna embarcación tipo un guamón una lancha como habitualmente desde el club pesca se hace yo quiero también agradecer especialmente a dos ex directores que han participado siempre en la fiesta como son Rubén Mastelli que la va a acompañar Alejandra en la organización de lo deportivo y también a Pablo que indudablemente va a acompañar también en lo cultural Alejandra para los eventos ¿por qué? porque como decimos siempre la fiesta se hace cada vez más grande cada vez tiene más actividades y está bueno que también la gente que ha venido teniendo experiencia en la organización de estos eventos participe el evento de fotos de agua y de esquí es una de las fechas de frutas de nivel nacional por el campeonato es una fecha que es muy significativa para ellos y sabemos que en el momento de organizarnos es un evento groso digamos y que nosotros también habitualmente nos ocupamos más de la organización de la prensa y de algunas otras actividades entonces está muy bueno contar con parte del equipo que ya estuvo trabajando en la fiesta y lo quiero destacar especialmente para con los eventos ¿no? para con la organización esa ¿verdad? bueno está cerrada ya la cartelera falta contestarla al defendiente es una pregunta creo que los colegas dicen si vengan aparte porque es la pregunta me parece nosotros lo que teníamos bastante apuro era concretar estos tres números que es el mayor esfuerzo económico pero a su vez también para que quede plasmado en este bono que sale hoy a la venta nos está quedando todavía la contratación para el día jueves como hacemos todos los años un número profesional la relieve nacional hemos tenido la suerte las dos fiestas anteriores que coincidió de haber tenido dos números internacionales el año pasado y el año antepasado el día jueves que sería gratis y inaugural así que bueno ahí también tenemos varias propuestas las estamos analizando vamos a ver cómo pica el bono y de acuerdo a cómo va un poquito la venta seguramente vamos a tomar la decisión pero tenemos todavía un poco de tiempo para eso y después vamos a ver si podemos reforzar en alguna de las noches algún otro número artístico que puede estar vinculado con la danza o también con la balada etcétera para alguna de las otras noches indudablemente como dijo Graciela hace un rato es una aclaración interesante nosotros no tuvimos el año pasado el acompañamiento de tres organismos que son provinciales uno nacional no lo tuvimos para la fiesta pasada y creemos que este año viene complicado de manera que no lo estamos contando estamos tratando de ser lo más realistas con el presupuesto y bueno y ir avanzando con las herramientas que tenemos con el aporte indudablemente que si no no se puede hacer del municipio en eso yo quiero agradecer fundamentalmente la confianza del señor intendente Cabo Seco que viene para con la comisión y es como que nosotros estamos los primeros pasos para ir dando la seña en cada uno de los contratos que hemos hecho este año les puedo asegurar que vamos a estar hacia arriba de un 30-40% en erogaciones contractuales es decir los números artísticos de estos que estamos viendo ahí en cartelera están arriba del 40% del valor de lo que hemos contratado el año pasado es decir hubo un aumento sustancial pero nosotros creemos que siempre estamos para más y en eso le apuntamos y el otro día hablábamos con Pablo que ojalá nos gustaría traer algunos números que si bien son costosísimos creemos que en algún momento habrá que encararlo porque estamos en ese desafío y Federación así como un día se tomó una decisión de hacer una perforación termal después en otra gestión se tomó una decisión de hacer un parque termal municipal con grandes desafíos con grandes endeudamientos y se salió adelante la fiesta también es un eslabón cultural social que nos pertenece y que ojalá en el futuro otras comisiones cada vez la hagan más grande con mejores desafíos está pendiente siempre la modificación de toda la infraestructura de nuestro anfiteatro ojalá y se dé en fiestas venideras pero bueno será para otros con también con ganas de trabajar y de seguir sumando por supuesto logros para la comunidad pero contestando la pregunta es que está faltando la del día jueves y vamos a ver si por ahí podemos echar algo para una de las otras y contamos con el apoyo de todos ustedes para agilizar la cuestión de la venta con la intención concreta de poder digamos salir de estos primeros compromisos que tenemos y bueno insisto con esto porque de verdad la fiesta se puso importante en lo económico pero también en la difusión que genera para nuestra ciudad todos sabemos lo que turísticamente vive Federación en verano y lo que vivió el año pasado y ojalá se pueda repetir tanto en el mes de enero como en el mes de febrero porque creo que de alguna manera todos tenemos familiares, amigos o parientes digamos que están relacionados a la actividad turística y probablemente la fiesta es uno de los pilares de la actividad turística de verano ya está faltando una decisión importante que es una propuesta de la que está hablando el CTM no va a estar ya está descartado hay posibilidades de... bueno como dije nosotros como ya tenemos por lo menos de parte de un delegado del CTM aunque nos había manifestado de que no va a haber apoyo para la fiesta no lo estamos cortando ojalá eso se revierta nosotros las expectativas y la esperanza no las perdemos también tuvimos el compromiso del ministro Urivarri cuando visitó a la federación que de la provincia no hay un aporte ojalá se concrete nosotros seguimos haciendo gestiones todas las semanas somos bastante pesados en eso pero bueno uno trata de manejarse con las herramientas que se tiene hoy ojalá que se concrete que las podamos tener porque redunda en beneficio para la para la fiesta la fiesta no tiene un sentido lucrativo porque está no está organizado por un sector empresarial por un particular que lleva adelante un evento entonces tiene una sola finalidad es hacer un evento cultural que ya tiene arraigada historia en nuestra ciudad y por otro lado que sirva para promover nuestra ciudad que sirva como el abono turístico pero sobre todo rescato para nuestra gente es decir esto es parte de nuestro patrimonio cultural y debemos conservarlo como lo han hecho tantas comisiones que han pasado con más o menos recursos con respecto de hecho perdón de hecho no son menores las actividades que tienen que ver con los castillos de arena con la caminata del niño pintor porque son actividades que desde acción social y desde cultura que se trabajan para promover que desde chiquitos los chicos se sientan identificados con la fiesta y se sientan parte de la fiesta el trabajo que hacen los chicos con la pesca infantil en Playa Bali lo que hacen esos paseos náuticos con los chicos es de alguna manera afianzar los lazos que tenemos con el lago que tantos años estuvieron relegados por toda nuestra historia entonces en este sentido digo la fiesta viene a cumplir una misión también de todo lo que tiene que ver con la historia y el hecho de amigarnos con el agua con el río este así que en ese aspecto también me parece como dice Hernán que la fiesta tiene un condimento especial para nuestra comunidad sin duda preguntaba Graciela con el tema del bono sabemos que son 500 pesos 400 pesos sería hasta el 31 de octubre es así hasta ahí vamos se comentó en la ciudad en los barrios que bueno de acuerdo al vendedor podría haber una posibilidad de financiar por ahí claro para la familia 500 pesos hoy o 400 es decir 4 o 5 bonos es complicado un poquito se me hace a mí ¿no? ¿cómo es el tema de la financiación? directamente no hay es decir se hace cargo el vendedor a ver nosotros tenemos vendedores que hace años que están vamos a poner el caso de la flaca Capovila o de Rosa Maciel ellos tienen sus clientes y lo concreto es que ellos mismos le ofrecen el financiamiento en realidad no deja de ser una entrega anticipada ella le termina de dar el bono cuando la gente se lo termina de pagar pero de alguna manera pero de alguna manera es como pagarlo en cuotas pero eso es una estrategia de cada vendedor nosotros no pudimos planificar cuotas porque además consideramos que está la posibilidad de comprarlo así cada familia comprará la cantidad que pueda ahora y lo que no lo comprará más a fin de año junto con el aguinaldo la verdad es que nosotros consideramos que el valor es muy accesible más allá de que no desconocemos las realidades familias numerosas lo que sí es cierto es que este año hemos sacado el bono con más tiempo de anticipación que otros años eso permite de hecho de hecho permite que con el que ofrece el bono puedan pactar de qué manera pagárselo hasta el comienzo de la fiesta o sea que en realidad habría para parar vos casi tres meses pero pero lo tienen que pactar con el con el con el con el con el con el ¿qué cantidad de bonos se le previsaron? 3.000 3.000 ¿ya tienen el valor de los de las envías por día de las entradas? tenemos una idea que vamos a tratar que vamos a tratar en estos días ya de ¿por qué eso sirve? porque la gente comparando hace un año exacto la idea nuestra es viernes y sábado 200 pesos y el domingo 300 300 o 400 estamos viendo porque también va a depender de cómo venga el tema de la venda del bono si la venda funciona bien si la venda del bono funciona bien es probable que el último día pueda tener un valor de 400 pesos y también va a depender del resto de los números que se puedan conseguir porque financieramente digamos económicamente también hay una realidad o sea a nosotros agregar un número por ejemplo para el día sábado vamos a suponer agregar un solo número de números profesional conocidos por todo el mundo y automáticamente tenemos que agarrar una derogación que no baja de los 250 300 mil pesos para el día jueves nosotros sabemos que automáticamente vamos a tener ahí una derogación entre el calle y gastos que son de traslado etcétera etcétera y vamos a estar en los 200 mil pesos entonces cada cosa que nosotros les ponemos bueno es un continente de derogación importante porque además hay que tener en cuenta que cada una de las actividades también genera necesidad de recursos o sea el hecho de las motos de agua y jet ski el hecho de la regata el hecho de todo lo que es la pesca o sea cada cosa tiene su premio tiene su su costo muchas veces son alojamientos por ejemplo la competencia de moto de agua y jet ski hablábamos con Ale tiene una derogación importantísima esa viene el año pasado el año antepasado pero nosotros creemos que le da un marco a lo que son las actividades hacia bravo náuticas que son importantísimas entonces muchos eventos no nos cobran pero tenemos que organizar una cena para 200 personas entonces hay muchas cosas que no solo es dinero sino es organizaciones que tenemos que hacer que después termina redundando el costo para la gana ¿tienen una estimación de presupuesto que va a levantar la fiesta? más allá de lo artístico ¿no? todo el movimiento esto que genera ahí la estimación y vamos a estar arriba de los 3 millones entre 3 y 4 millones de pesos el año pasado tuvimos 3 millones y pico o sea que ahí después juega por supuesto qué nivel de bono vendido qué nivel de entrada por noche tenemos ¿se puede calcular estimar seguir algún tipo de estadística con respecto a los años anteriores de si sigue siendo efectiva la venta del bono anticipado teniendo en cuenta que están las fiestas de fin de año que obviamente hay ahora un contexto económico poco favorable ¿eso da resultado sacar un bono o se sigue una tradición o una costumbre o digamos qué porcentaje de entradas vendidas a último momento hay a nosotros el bono es muy buena pregunta hay muchas fiestas que no pudieron lograr hacer un bono es más nosotros estuvimos reunidos hace poco tiempo con Daniel Nes que le arma la grilla artística a Colón ahora fíjense nosotros estamos hablando que el volumen de dinero que va a manejar las fiestas puede andar en eso que dijimos recién entre 3 millones y pico y 4 millones Colón solo para la contratación de artistas dispone de parte del municipio de más de 14 millones de pesos para tener un contexto digamos cómo apuestan ellos también son 9 H en la contratación de los artistas pero ellos no lograron hacer un bono de venta anticipada porque ellos ya tienen garantizado el recurso para la contratación a nosotros lo que hace el bono más allá de que sea muy exitoso o menos exitoso nos ayuda para financiar la gente y por otro lado si uno hace el cálculo de acuerdo a la pregunta que recién hicieron es que a nuestros vecinos a nuestra gente si bien es un esfuerzo les conviene a aquel que decide ir a la fiesta digamos a las 4 noches de espectáculo siempre le va a convenir comprar el bono aunque sea de a poquito en cuota que no noche por noche o a veces repartir la participación de noches con la familia y la otra característica importante que tiene es que el bono se puede compartir eso también es interesantísimo es nominal digamos o sea uno compra un bono hasta 400 pesos y lo puede compartir con 3 personas eso también es interesante yo voy a estar noche y si después lo compras a la entrada anticipada siempre te va a salir mucho más caro otra cosa que también Carlos comparando e investigando en nuestras fiestas como se mueven y demás también tenemos claro que la gente esta que no conoce medianamente cuáles son los artistas fuertes que va a haber no se juega a comprar y acompañar la fiesta nosotros no sé si se acuerdan que hace un par de años atrás pusimos un auto cero kilómetros y no estaban definidos los artistas y el cuando hay otras fiestas que ya termina la fiesta y empiezan a vender porque es más la rifa del auto lo que venden que la participación en sí de la fiesta y en este caso nosotros eso no nos dio resultados si nos da resultado la incorporación de los premios como un aliciente a que además de tener la diferenciación por noche tiene la participación de los premios les cuento como como comparaciones así como el de Montero de Colón también me cuento el año pasado nos reunimos con la comisión que organiza todos los años Portugal de Federal nosotros invertimos en contrataciones de artistas diez veces lo que imputió Federal en valor diez veces bueno es un estilo de música que es todo chamamé ellos tienen un nivel de inversión en artistas bajísimo que más nos contaba que la mayoría de la gente vinculada con el folclore y el otro de chamamé son artistas que se repiten muchísimo que siempre son otros niveles bueno y sin embargo ellos logran el éxito de tener la gente pero que hacen todos los años rifan una casa entonces terminan la fiesta y largan como si fuese un bono una rifa de un huevo y les resultó efectivo entonces cada comunidad va generando también está el hecho de que la gente después como que todos se deciden juntos a comprar el bono y hay que volver a imprimir otra tanda súper rápido también de bono entonces está bueno esto de poder hacerlo de a poco como se ve que la gente vaya reservándolo con anticipación y después si hay que hacerlo ya no va a haber que hacerlo tan ligero como se ha hecho años más atrás ¿no? nosotros no perdón y otra cosa interesante del bono el año pasado se vendieron 2.800 y monedas a nosotros nos garantiza o sea antes de que comience la fiesta de hablado que vamos a tener casi 3.000 personas por noche eso ya genera una expectativa de un marco importantísimo fíjense que todos los años que esto pudimos sortearlo el año pasado la noche más más difícil de traccionar era el día viernes con los grupos folclóricos el año pasado porque bueno tuvimos un inconveniente ahí con la contratación de la Beliso que se mezclaron la fecha y no queríamos perder semejante número artístico que de hecho fíjense que después no hizo más ningún festival están haciendo todo show propio estadios ahora hacen river lo pusimos junto con los teques bueno y fue la noche más extraordinaria de las fiestas así que si yo uno va tratando de nosotros no somos los dueños de la verdad en esto porque juega mucho el tiempo y en eso también uno sufre mucho con eso porque si la noche es buena hay un 50% de éxito asegurado si sin duda hay una hay una presión extra sobre los empleados municipales respecto de la compra compulsiva del bono siempre que llega la fiesta al lago se comenta eso no a los municipales se lo se lo es cierto eso no nunca es un rumor que siempre hace al revés al revés ellos yo diría que tienen quizás un beneficio que no lo tienen otros o ser de la familia municipal que siempre se usa la modalidad de que a través del ejecutivo que le complicamos la vida a la ejecutiva pero está esa posibilidad no es una cosa que la inclusivo nosotros tiene hace muchos años pero sí le da facilidad y de la familia municipal apuestan mucho a la a la concurrencia de la fiesta porque siempre normalmente son arriba de 500 los que compran los bonos ¿desde qué edades se empiezan a pagar la entrada digamos los bonos? desde 12 años cumplidos se vuelven a entrar para abajo no para abajo no ¿cuál es la expectativa teniendo en cuenta de casi un costudo de la Feria Internacional de Turismo y de lo que fue justamente la temporada del año pasado que a través de las instalaciones de la región y que bueno notó Federación ¿qué es lo que se pone esta como expectativa y qué es lo que puede llegar a decir y lo que se va a ver? Mirá las expectativas para el turismo general de la ciudad son muy buenas todo lo que se viene movilizando a través de redes sociales todo lo que mueve el parque acuático o sea las imágenes de termas del lago del parque acuático son imágenes que llaman mucho la atención de hecho además tenemos este contratado cerramos en la feria un desarrollo de marketing digital para durante tres meses que va a involucrar a ojubre noviembre y diciembre apostando a tirar fuerte la temporada de verano y dentro de eso va a entrar la promoción de carnavales y la promoción de la fiesta pero sobre todo de todo lo que propone la ciudad las fiestas y los carnavales son eventos que vienen a completar o a acompañar digamos la movida turística de la ciudad y también a ser como los grandes llamadores pero la ciudad ya va a empezar a movilizarse turísticamente en el próximo feriado largo del 27 de noviembre 28 de noviembre donde va a estar haciendo los los festejos del primer año donde se celebra el día del termalismo en la provincia de Entre Ríos eso se va a estar haciendo justo en el marco del feriado largo y a partir de ahí creemos que ese lanzamiento va a ser fuerte también el 8 de diciembre es feriado largo así que tenemos otra oportunidad más como para tomar estas dos últimas fechas de feriados del año para hacer el posicionamiento de lo que es la temporada de verano ¿el sector privado nos acompaña a esta oportunidad con la discusión o con lo que ellos ofrecen? y bueno ahora vamos a poner un poco a prueba como acompañan porque de verdad ahora participamos de la AFI en conjunto tuvimos un muy buen acompañamiento trabajo en equipo y ahora digo vamos a poner un poco a prueba porque de hecho tenemos hace un momento terminamos una reunión con los senadores que estaban aquí en la ciudad y quiero también dejar el saludo de Carlos del señor intendente porque todavía estaban de reuniones y no nos pudo acompañar en esta oportunidad pero obviamente que pidió las disculpas del caso y concretamente digo a ver la fiesta se viene posicionando nosotros venimos trabajando en conjunto estuvimos en esta presentación con senadores con la presidenta de la asociación de turismo discutiendo y poniendo en la mesa temas en común pero ahora también viene la verdad digamos que es como acompañan porque para el evento de motos de agua y aquí necesitamos 50 habitaciones entonces a ver hay una realidad ¿no? o sea de este negocio vivimos todos todos trabajamos todos nos organizamos en conjunto pero en el momento de acompañar hay que estar y hay que poner las cartas sobre la mesa y le decía sacamos una reunión en conjunto para la semana próxima para hablar de la organización del día del termalismo y además de la fiesta de margen siempre tratamos de canjear por publicidad y ahorrar todo lo más posible a las educaciones de la organización en cuanto a sonido iluminación sabemos que todos los años la fiesta nacional del lago año a año va creciendo ¿no? amigo Gonzalo de lo que otra vez este año ¿fuegos artificiales este año? más, menos los huevos artificiales con piel yo creo que la conducción con piel las caravajas tácticas son los clásicos de la noche ¿por qué se puso así señor presidente cuando se dijeron lo de los huevos artificiales? bueno el año pasado lo pusimos casi 200 metros sí se corregió el problema es el viento acá por eso está el espigón en frente del el año pasado no hubo ningún inconveniente el año pasado gracias a Dios pero bueno pasó, pasó y en realidad creemos esto ¿no? que para cerrar un poquito el tema también de la participación del sector privado creemos que esto es una fiesta de todos creemos que es una fiesta de todos y que nadie debería permitir digamos que la fiesta decaiga en el sentido de lo que significa para la difusión de nuestra ciudad de lo que significa como evento cultural para todos inclusive para nuestros artistas porque cada uno de los artistas tiene la oportunidad de tener todo lo mejor en luz y sonido y todo el público para darse a conocer que no hay poca cosa este fin de semana hubo mucha gente y a pesar de que no se había lanzado oficialmente la cartelería y demás ya sabían justamente los artistas que venían y demás y el boca a boca también sirve más allá de no ver el cartelito ya toda federación sabía cuáles eran los números y también se va haciendo como una prensa y después también la gente genera eso saber qué vías le toca a cada uno a ver dónde se consigue eso también está está bueno con la anticipación y lo que vamos a hacer este año vamos a repetir un poquito la modalidad del año pasado donde repartimos a cada medio de comunicación un CD con temas con álbumes de cada uno de los artistas que van a estar en la fiesta entonces cada medio periodístico tiene la posibilidad de ir difundiendo y de ir haciendo difusión de toda esta música le contamos que también este año vamos a hacer un lanzamiento en la ciudad de Paraná que a través de la Secretaría de Turismo se va a organizar la fecha del lanzamiento en Paraná en la casa de Entre Ríos de Buenos Aires y estamos pensando en algún lugar en Uruguay seguramente puede ser Salto puede ser Paysandú porque para nosotros va a ser importante debido a que este grupo tal trascendente como en el caso de Maramá que yo no sé cómo se pronuncia también es Maramá no sé qué más sí además bueno venimos de cerrar el acuerdo del valor regional para las entradas de termas entonces creo que también va a ser oportuno es probable que el club Regatas de Santos participe también entonces consideramos como que es importante que algunos de los lanzamientos que tenemos previstos también lo hagamos en alguna localidad uruguaya importante aparte son nuestros vecinos además los de Paraná que van a promocionar tenemos que coordinar las fechas hacer el lanzamiento como se hizo el año pasado habitualmente desde mediados de noviembre en adelante nos van asignando las fechas para la Casa de Ríos o para el tema con la Casa de Ríos en particular de Buenos Aires es ver que nos interesa estar y participar siempre y cuando esté la posibilidad de medios este año estamos gestionando de ver que Canal 7 pueda transmitir en vivo alguna de las noches no es fácil porque siempre coincidimos con algunos eventos importantes también a nivel nacional pero bueno por supuesto lo vamos a hacer y si no es en vivo que por lo menos se pueda filmar y después saber que a los 15 días está la posibilidad de ser transmitida bueno hay un día de espectáculos todos muy seguidos de fiestas nacionales o lugares en donde la fiesta regional es muy importante está pensado llevar la artillería de federación también y promocionar la fiesta del lago en algún evento así en algún otro espectáculo importante mira respecto de eso hablar también de costo siempre hay que hablar de llevar las mochilitas cuesta bueno de hecho ahora 21, 22 y 23 de octubre está la salida de la fiesta provincial del turismo de Victoria y sabemos que en esa fecha digamos Gonzalo participa de este evento por supuesto ya como decía ya la folletería está no la recibimos hoy pero ya está y seguramente entre mañana el pasado van a estar estos proyectos y la idea es de aquí en más porque de hecho llevamos la reina a Buenos Aires a la fin para promocionar la fiesta hicimos un lanzamiento en pantalla de la fiesta es decir la idea es que en el lugar que se difunda se difunde en las redes sociales ya empezamos a difundir carnavales por ejemplo entonces la idea es eso seguir promocionando los eventos y también este una cosa es que hicimos gestiones en Buenos Aires en cultura de la nación también es bueno contarlo nos han atendido muy bien les planteamos que por lo menos que yo me acuerde o que se pretenda puso la razón la federación no ha contado con números artísticos que vengan a través del ministerio de la nación y uno ha visto en otras fiestas que los promocionan y que los artistas digamos los relieve nacional internacional con aportes importantes así que hemos dejado nuestro pedido concretamente en los pedidos y lo que si nos manifestaron es que la secretaría de turismo de la nación va a estar presente en la fiesta nacional esas fueron las textuales palabras de los funcionarios que nos atendieron pero con que nos dijeron con que nosotros esperemos que podamos contar con un apoyo de algún evento artístico cultural etc así que también ahí estamos trabajando de todos modos si no se da este año solicitar también vamos a dar la próxima decisión de hacer solicitar con anticipación es fundamental eso no es racuoso es una gestión bueno ¿no es torneo de pesca o no? ¿no es torneo de pesca o no? ¿no es torneo ¿no es torneo de pesca? ¿no es torneo que terminó el fin de semana pasado? ¿no terminamos de cerrar otro día el torneo y ya estamos arrancando con la fiesta del lago es más ya aprovechamos el almuerzo de entrega de premios el domingo que había participación de muchísima gente de afuera ya Graciela tuvo también la grandeza de llevar el afiche de llevar bolsitas para los pescadores y todo así que ya se fueron con el afiche de la fiesta del lago promocionando ya los invitamos para el próximo torneo de pesca que estamos y un montón de pescadores ya se iban a las termas con la señora con el mat y la nena y el otro pescado además al club pesca le toca abrir la fiesta con la caravana náutica así que no es poca cosa el año pasado salió linda la caravana creo que fue colorida fue linda y este año si tenemos la participación de los amigos de los veleros y eso lo vamos a sumar también a la caravana así que está bueno y es la apertura y le vamos a pedir que nos estén acompañando en la difusión de la fiesta y también en reconocer a los oficiantes que nos acompañan porque la verdad es que insisto con esto no es fácil llevar adelante y el apoyo de los oficios para nosotros como para ustedes medios periodísticos también les importa los invitamos a tomar algo y bueno compartimos un rato y quedamos a disposición por cualquier cosa que nos acompañan y